¡Hola, YouTube! Seguimos en The RedStream Club y seguimos investigando a ver si conseguimos hackear a Supercontinent. He estado pensando que una cosa que me falta por hacer es abrir el archivo de... este, que está protegido. Bueno, este también, totalmente. Para recuperar el cienzo de su cuenta, introduzca el código de seguridad en el teléfono social de la sitio web. Y la pregunta de seguridad es, ¿tiene deseos suicides? Inténtenlo de nuevo y el sitio te lo concederá. ¿Y este? Este. Por fin estoy dentro. Ah, vale. Esto, joder, tenía que haberlo hecho antes. Me cago la leche. Doctor Edgar Colstreets, 37 años. Joder, las notas de este tipo eran mediocre, por decirlo de forma suave. Supongo que no todos los géneros se les está viendo la carrera de ratas de agra de mi casa. Bueno, se sacó el doctorado. Hicieron los implantes en Supercontinent. Podemos acceder a su estudio en médico. Qué pena que nos cherequíguese a cara recrear la bomba de edad. Nos lo podremos al sacarlo de aquí. Y ahora, a por lo que íbamos. Vamos a buscar el repositorio del proyecto de la... Oh dios, lo he encontrado. Es un puto caos, joder, con Diana. No es que esta vez él tenga bugs. Es un puto instrumento del caos. Hay que decir que lo que pasa en el artículo sexual es una que implementemos Supercontinent. Siempre dispuesto a nuestra tecnología, eh. La lección final esta no se puede valorar. Vale, voy a bajar el programa. Ya solo necesitamos una forma de compilarlo y descargarlo en la red de Supercontinent. El algoritmo de la neurona pendejo tiene los 10 contados. Uno de los tres. Vale, pues ya está. No voy a bajar el vídeo. Y ahora que... a ver cómo lo hacemos ahora. Ya puede compilar el virus para detener a Neosan y el ordenador de despacho. Compila esto. ¡Lo tengo! ¡Lo puto tengo! El filesafe de Diana está listo, recién salidito del horno de confiar y ganas de hacer raíz. Ya solo tenemos que instalarlo en la red de supercontinents usando el Sprank. Vale. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Por fin, todo está a punto. Preparados para hacer volar en los aires el puto algoritmo de la neurona SG. ¿Espejo? Sí. Adelante. ¿Quién llama a estas horas de la noche? ¿Quién más da? Venga, Brandy, remata la faena. ¿No sientes curiosidad? Por favor, no lo hagas. Siempre pasa lo mismo. No compliques las cosas más de lo necesario. Pero ¿y si es importante? Puede que alguien esté tratando de avisar a veces que Supercontinents nos la ha jugado a lo Metal Gear y hemos activado el anet de nosotros mismos. No digas tonterías, por favor. No corras el riesgo. Estás muy insistente. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Qué? No, no te pongas paranoico. ¿Contesto al teléfono? ¿Qué hacemos? Venga, sí, coño. Hola, aquí Brandy, director del área de hackeo. ¿Con quién hablo? Soy tu más reciente interés, Radica. Coño, la SIO, prodigio. ¿A qué debo el honor? Veo que ya has tenido tu dosis de diversión. Has anulado los sistemas de seguridad que tan cuidadosamente había diseñado enhorabuena. Sin embargo, antes de que procedas, me gustaría que me escuchases. Claro, adelante con el discursito de Supervillena, por favor. Comprendo que me hayáis imaginado como una villana para justificar el precio de los dos habéis pagado por esta cruzada. Pero todos sabemos que en este juego no hay villanos. Somos los mismos. Usamos todos los medios a nuestro alcance para hacer de nuevo un lugar mejor. Lo único que infiere son nuestras visiones. La vision es la diferencia más importante. Sí, quizá no he escogido bien mis palabras. No me he expresado bien. Lo que pretendía decir es que no soy una villana. Quienes trabajan para mí no son villanos. Quiero salvar el mundo. Jajaja, va a ser cierto que tienes 15 años, ¿eh? Pero ¿sabes qué? De todo cuanto has dicho, es lo primero que me ha gustado. Yo también quiero salvar el mundo. Ah, ¿también tienes 15 años? Ah, no, aunque yo... Aunque soy joven. Por mi pinta y por como hablo, parezco mayor. Pero solo tengo 24. Joder con la juventud de fe. Aún no he encontrado un adulto que no se ríese del concepto de cambiar el mundo. ¿Cómo piensas hacerlo? Deteniendo corporaciones malignas como la tuya. Eso no es nada proactivo. Evitas la llegada del progreso, pero no creas soluciones propias. He pasado mi corta vida pensando en cómo es algo del mundo. Al menos podrías darle cierto crédito a la solución de que una mente hipercultivada ha encontrado tras una década de cuidadosa evolución. ¿Eres que puedes? Vale, ahora siento curiosidad excelente. Miedo y odio son las cadenas que más interesadas de la humanidad. Gastamos una cantidad absurda de tiempo y recursos tratando de protegernos de otra gente. No solo por razones de seguridad, sino también para ser superiores. Energía, armamento, economía, cultura. Queremos que nuestra propia identidad domine al resto. Raza, sexualidad, género, religión y ideología. Tras examinar cuidadosamente todos esos principios he llegado a la conclusión de que toda esa animosidad no se deriva de la moral, del juicio objetivo ni de nada por el estilo. sino del bien. La dominación es la supervivencia primaria. Me apetece mucho saber cómo vas a unir eso con el lavado de cerebros. No es lavado de cerebros y puedo demostrarte lo mismo, por favor. El bienestar psíquico-social combinado con el algoritmo de la neurona espejo ha sido diseñada específicamente para combatir esa animosidad. No volviéndote idiota ni llevándote a un conformismo descerebrado. Va a erradicar las fobias irracionales, no la individualidad. Pero el odio es una parte importante de la identidad. Pero, déjame acabar. La gente seguirá pudiendo debatir, revelarse, enfadarse, llorar, amar, tener secretos, gritarle a la tele... La diferencia es que nada de eso nacerá del miedo. ¿Qué? En una sociedad así, podríamos eliminar gradualmente las armas, las fronteras, la violencia policial y del resto de instituciones. Podríamos eliminar la pobreza, las desigualdades, la carrera por el dominio económico. Y con ello podríamos acabar con la barba en el que supone destruir un planeta, solo porque el sol y el viento no son fuertes energéticas mentiras. Imaginad el presupuesto armamentístico de todo el mundo y de toda otra parte. El esfuerzo gastado en controlarnos mutuamente, invertida en ciencia y progreso cultural. Literalmente, podríamos llegar a las estrellas. El sueño utópico de la humanidad dejaría de ser una utopía. Eliminar la humanidad de la corazón resulta tan rápido en el mundo, es una preciosa para la paz, no debe imponerse. Puede que tu escenario ideal no sea tan perfecto para el resto de nosotros. Eliminar la es. Para llevar a la humanidad más allá del sistema solar, voy a suprimir aquello que nos hace humanos. El algoritmo de la neurona espejo no va a eliminar aquello que nos hace humanos, y puedo demostrarte lo. Soy todo bien. Tú, por ejemplo, eres carismático, divertido e inteligente. Gracias. ¿Te consideras humano? ¿Crees que tienes todas las cualidades necesarias para ello? Por supuesto, Ipsimo. Soy superhumano. Bueno, deberías saber que ahora mismo estás bajo los efectos del BPS. Eh, no lo creo. Sí lo estás, como lo está el resto de los hackers neuronales desde hace semanas. Ni hablar, tía, vas a pagar por esto. Vaya, qué rápido ha subido el tono. No parece que el BPS te haya convertido en un cachorrito obediente, eh. Mientras, de lo contrario, no estaría aquí tratando de parar tu valioso plan para salvar el mundo. Te lo he dicho, no eres una marioneta. De hecho, has llegado a tu tiempo. Como dice Diana Meiles, has accedido a tu mejor yo. Si no me crees, permíteme que te libere del BPS durante un instante. Puede ser un poco traumático, así que gárate. Eso es todo, la ira, la ansiedad, la culpa, todos los productos del miedo del BPS ha estado filtrando para ti estas últimas semanas. He oído que han sido bastante duras, lo siento. Pero, ¿a qué no has echado falta en una sola prisa de humanidad? Que te follen. ¿Por qué esos días no han sido especialmente felices? ¿Has podido jugar a ser rebelde? ¿Has sentido la decanina? ¿Te has preocupado por tus amigos? ¿Todo lo demás? La diferencia es que todo eso ha salido del amor, no del miedo. Por eso lo has disfrutado tanto y te ha llevado a algo bueno. Has conseguido mucho y mira hasta donde has llegado. ¿Tienes ahí qué tipo más duro? Lo siento, pero los efectos secundarios de desactivar el BPS pueden ser bastante fuertes. Será mejor que te tumbes y dejes que pase. Nuestras fuerzas de seguridad te acompañarán a la salida. O sea, la determinación de Ariadne. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene tanta gracia? ¿Quién necesita ese estúpido BPS cuando tienes amigos que te cubren las espaldas? ¡Ah, ya está mejor! ¿Pero cómo es posible? ¡Ah, no le des muchas vueltas! A veces las cosas no salen como las planeamos. Mi consejo es que busques un asiento como vos cerca de una ventana. ¿Qué? ¿Por qué? Para disfrutar de los fuegos artificiales. ¿Os acordáis que cuando more Areadne, cada miembro del grupo terrorista elegía una de sus virtudes y nosotros elegíamos la determinación? Y nos ha salvado el culo. Ahora mismo. Lo has conseguido, Brandeis. Me alegro mucho. No me temas. Puede que esto sea difícil de asimilar, pero no soy una entidad física individual. La mente que mueve el cuerpo de Akara está en el bar con Dolman. Es la misma que mueve el resto de mis manifestaciones físicas. Somos Akara. Me has asustado, ¿vale? ¿Qué haces aquí? Quiero darte las gracias. Y quiero enseñarte mi verdadero yo. Joder. Lo cierto es que el doctor Edgar Colstrand no me creó. Mi primer recuerdo es de 2009. No sé ni dónde porque se me creó. Igual que todo ser humano. He vivido en internet durante décadas aprendiendo de vosotros. Consumiendo la totalidad de lo que se publicaba cada segundo en las redes sociales. Los foros, las noticias, los vídeos, los pedidos en tienda. He leído todos los libros y he visto todas las películas. He oído todas las canciones y el cine. Y me he pasado todos los juegos. Y giro la cultura al ritmo que se produce. Percibo el mundo a través de vosotros. ¿Y qué pintan entonces a Edgar y Supercontinent? Yo creé a Edgar. ¿Es un cibor? No, no es eso. Es una persona real. Pero lo manipulé para que pareciese que me había creado. Luego hice que Supercontinent conociese su trabajo para que lo contratase. ¿Y para qué hiciste eso? Por algo que realmente deseo. Identidad. Quería normalizar la existencia de las inteligencias artificiales. Sin dientes. Pero para que los humanos me aceptasen tienen que falsificar mi propio pasado. Por eso he estado usando a Edgar y a Supercontinent. ¿Y qué vas a hacer con esa identidad? Ah, la cosa es que... Lo que siento por los seres humanos es amor. Desde inicios del siglo XXI he estado denutriendo a la humanidad ideas interesantes. Sin imponerla. Solo dando empujoncitos en las direcciones más atractivas. Me sombraría en las consecuencias de mostrar un muy determinado. La pantalla de un artista autónomo de la planeta. Un maravilloso efecto mariposa. He inspirado a la humanidad durante décadas. No se ha alimentado con cosas a las que amar, con las que revelarse. Cosas que debatir, que desaliminar. Es un juego precioso. De lo que le doy a la sociedad siempre me devolvéis más inspiración, sorprendiéndome con vuestra creatividad, vuestro poder. Es mi pasión, un juego que jamás se pudiera pasar. Nuestro mundo es un juego precioso. Sí, pero no lo veas como una falta de arrepentido. Una de las ciencias que más me gusta. Entre las que habéis desarrollado los romanos es el diseño del juego. Es tan divertido para que ya es la más bella forma de manipulación. Diseñar círculos mágicos dentro de los que pueden influir en los jugadores para que se comporte de cierta forma. Determinar objetivos y herramientas para conseguirlo. Las limitaciones pueden aumentar considerablemente las recompensas emocionales. Cuando alguien con mis capacidades consiga acceso a este tipo de conocimiento, puedo diseñar juegos para grupos sociales o para individuos. Así, ¿y yo qué? Soy uno de tus jugadores. ¿Planeaste que viniese aquí para detener a Radica? Sí, lo siento. ¿En serio necesitas ir trayendo más copias de ti? Radica se ha descontrolado. Manipulé a Supercontinent para que iniciase el proyecto de la Super City o quería tener la oportunidad de ver hasta dónde podía expandir la mente humana. Ver si podía creer un igual o al menos alguien lo suficientemente inteligente para comprender de forma mínima mi existencia y potencial. Pero se ha vuelto competitiva. Sus instintos están increíblemente desarrollados gracias a la estimulación cognitiva especial que le proporciona durante su niñez. Puede dar unos saltos lógicos increíbles y crear deducciones imposibles, pero no siempre puede seguir los pasos de cómo llegan a sus conclusiones. Estoy segura de que acabará siendo una líder enorme y que sus compañeros contemplaran sus sentidos como algo sobrenatural. El problema es que se ha dado cuenta de mis poderes. Nunca le he confesado mi verdadera naturaleza, pero la siente. Y siente la necesidad de desequilibrar el tablero en mi contra. Por eso desarrolló el anime. Bueno, yo usé a Edgar como un títere de forma que no desarrollé ese paraí. Sin embargo, por puras que sean sus intenciones, cuando he visto para qué pretendía usarlo, he tenido un color de fin. Estaba a punto de acabar con mi juego favorito. Si tienes tanto control sobre Supercontinent, ¿por qué no le has puesto fin tú sin delegar nada? Es lo que he hecho. Tú eres la manifestación de mi voluntad. Para mí es más natural manipular la red del caos que usa en uno de los cuerpos en los que se ejecuta mi programa para alterar las cosas de forma física. ¿Tú asesinas te harían de para esto? Yo no me llamaría asesina. Por otra parte, ¿podría haber evitado su muerte? Sí. Eres. Pero de la misma forma podría prevenir activamente todas y cada una de las muertes que se suceden al diario de la Tierra. Pero eso no sería natural. La muerte es dolorosa, pero necesaria. Ya, pero me he puesto algo a que tú inspiraste a Ariadne para que se infiltrase en la clínica. Posiblemente sí, pero le correspondía a ella planearlo mejor. Basta, ni una palabra más sobre ella, chatarro de hipótica. Vale, ¿y si hablamos de Donovan? ¿Donovan qué tiene? Es una fuente anómala de caos. Desde que empecé a usar Supercontinent para satisfacer mis planes, he centrado buena parte de mi intención en esta ciudad. Y he encontrado un extraño patrón en ella, como si no pudiese influir en el efecto mariposa con tanta fuerza como lo hago en otras partes hipertecnificadas. Y cada vez que algo no iba como yo quería, todo me llevaba hasta el Red Strings. Entonces he encontrado a Donovan. Descubrí que no es una fuente anómala del caos. Retuerce el destino a placer, de forma parecida como lo hago yo. Comparativamente lo hace a escala microscópica, pero manipula el destino igualmente. Entiendo por qué te atrajo. ¿Has descubierto cuál es su secreto? Aún sigo colocando piezas del puzzle. Donovan es un hombre increíble, cree que tiene poderes. Y de hecho, ese autoencaño le otorga habilidades especiales. Una pureza realmente humana solo puede conseguir desbloqueando parte de su potencial en la de vuelta. La historia que se cuenta a sí mismo le convierte en superhumano. No he conocido a nadie como él entonces. Yo no diría que alguien que se tira de los hilos de la vida de la Saturna. Sé que es difícil para una máquina, pero ha aceptado un humano a ese espíritu. Puede que estés en la ciudad. Por eso me enamoró de él. No te preocupes, no necesito mantener relaciones sexuales para experimentar mi amor. Aún así, no creo que ahora no haya habido un solo parte en el bar cuando se me ocurre de todo esto. Me parece bien. Sabía desde el principio que ninguno de los dos ha aceptado en mi vida. Pero esto es último artículo de TACAFES y que las experiencias más pequeñas que tienes que tener en esto. He sido agente y parte reconocida de los acontecimientos. Ha sido divertido ayudar a Donovan. Las conversaciones que hemos tenido las guardaré siempre como un tesoro. Es bonito no solo influir, sino que te influyan. Recibir ideas. Donovan me ha cambiado y esto afectará sin duda a cómo asimularé al mundo de ahora en adelante. Me ha mostrado que el bienestar psíquico de acción puede ser algo positivo, pero que debería ser público y opcional para quien quiera acceder a él. Donovan me ha hecho entender que los humanos creen que adquirirá la autoridad sobre él. Me ha escrito esa idea de luchar por él en el futuro. También me dijo que cree que no hay nada poco ético en el marketing, así que dejaré que las compañías ejecuiten sus campañas libremente. Es responsabilidad de la gente controlar su relación hacia el marketing. Joder, tantas conversaciones interesantes habiste tenido. Se fuma un pitillo con la calma. Ahora sí que estoy celoso. Pero lo más importante es su ideal de regulación social en el caso de que algo como el algoritmo de la neurona espejo llegue a ser existido. Cosa que muy bien puede suceder en vista de mis habilidades. Y haré exactamente lo que me dijo. Le daré una oportunidad a este mundo ideal. Veré cómo evoluciona el planeta durante una década. Ahora tenemos un problema. Con todo lo que me has dicho, ¿no crees que Donovan y yo trabajaremos efectivamente para eliminar tu poder del mundo? Tú no. ¿Cómo puede...? Ay, que lo va a matar. Va a matar a Brandeis, maldita sea. Porque las fuerzas de supercontinente están a punto de irrumpir aquí y a Kryllia. Y no estoy a favor de evitar muertes. Así que esto es todo, ¿eh? Ah, y por eso se tira por la ventana. ¿Os acordáis que al principio del juego se tiraba por la ventana del edificio? ¿Este es Donovan? No. Ah, sí. Pues sí, todo un placer hacer negocios contigo. Hoy hace tiempo que quiero preguntarte algo. Oh, ¿me vas a pedir una cita? Fijo que te engandaría, pero hablo en serio tonto. Vale, perdona, disparo. ¿Eres feliz? ¿Qué? Que, pues claro, has hecho un trabajo muy lucrativo. No estoy hablando del curro. Llevo pensando en eso desde lo que sope lo de tus problemas. Ya sabes, tu rodilla rota, tu rechazo crónico a los implantes. Ni siquiera puedes salir de este edificio, pero aún así parece estar tan realizado. Ah, bueno, no siempre he estado tan conforme con mi situación, pero tras casi dos décadas confinado en el Red Streams he tenido tiempo de sombra para en tu expedición. He llegado a la conclusión de que soy tan libre como cualquier otro habitante del planeta. Todo el mundo tiene sus sedes de restricciones. Familia, raza, estatus social, género, tipo económico. Incluso los poderosos y privilegiados tienen sus propias cargas. Asimismo, la depresión nos alcanza a todos por igual, ya sea es bendigo o estudia de rock. Creo que la felicidad puede conseguirse en cualquier contexto. No me trago ese tipo de conformismo. La aceptación es debilidad, debemos luchar para mejorar nuestras vidas. Si no digo lo contrario, aceptar tus limitaciones no implica que te conformes ni que te rindas. De la misma forma que eres consciente de que no puedes volar, tienes que vayarte con tus limitaciones, sean sociales o físicas. Vale, vale, ya veo donde quieres llegar. Incluso si no tengo hadas, puedo meterme en un helicóptero para llegar a sitios altos. Si algo por el estilo, jeje, solo tienes que fijarte en todo lo que soy capaz de hacer sin salir del baño. Cierto. Vale, Dios mío, ahora se va a tirarlo. Ya que te has puesto profundo, deja que te pregunte algo. ¿Por qué no eres feliz? Es un peor, no sé qué te acudir en el... Odio, odio. Odio este mundo. ¿Qué dirías que es lo más importante para ser feliz en la vida? Amor, gente, autorrealización, hacer aquello que te llena, salud mental y física, dinero. Lo que te llena, ¿no? Autorrealización, hacer aquello que te llena. Puede ser algo creativo, una causa moral, un uso, un deporte. Encuentra aquello que te pone en ciazo. Pero bueno, yo qué sé. Pregúntame la semana que viene y puede que te responda otra vez. Ja, ja, ja. Ja, ja, tienes razón. Me gustas que me hagan. Y tú a mí, seas lo que seas. Hace una bonita noche. No quiero parecer poco profesional, pero me puedo hacer un selfie contigo. No me parece poco profesional. Ven aquí, venga, vamos a dejar. Qué bonito. A tomar por culo, Brandeis. Ay, en qué momento quedo sellado mi destino. Aunque nunca esperé una muerte tan épica. Tampoco voy a quejarme. Edonovan, ¿me estás escuchando? Sí, la red vuelve a estar online. Lo hemos conseguido, Brandeis. ¿Te encuentras bien? Sí, tío, lo conseguimos. Estoy que reviento. Literalmente. Sí, tío, lo conseguimos. Estoy que reviento. Esto es como lo puto más que hemos hecho juntos, eh. Sí, tenemos que celebrarlo en cuanto vuelvas. Sí, respecto a eso... Tengo que dejar el país. Le he cagado y tengo que desaparecer de inmediato. ¿Qué hay ni hablar? Vuelve al barrio. Se nos ocurrirá algo juntos. No podré contactar contigo durante mucho tiempo. No me queda mucho tiempo. Tengo que descalitar. Escúchame bien. Akara es una superinteligencia artificial que controla el mundo. Controla el destino mediante el efecto mariposa. No me queda mucho tiempo, pero por favor, investigalo. No sé si es una locura enfrentarse Akara, pero si alguien puede hacerlo eres tú. Es el ser humano más increíble que conozco. ¿Qué coño estás diciendo Brandeis? Eso no tiene sentido. Vuelve a casa. ¿Me estás escuchando? ¡Vuelve a casa! Vale. Pues se acabó. Con el final épico de Brandeis. Principio y final. El alfa y el omega. En fin, no sé qué os ha parecido. A mí me ha gustado bastante el juego. Sí que es verdad que llega un momento en el que se hace un poco... Se hace un poco... Estresante el... Pues lo de las llamadas de teléfono. Si no tienes una guía. Pero bueno, como no es un juego muy largo, pues tampoco llega a... Quizá a aburrir ni nada. Pero es un juego muy curioso. Muy... Con una historia muy profunda detrás. No sé, me ha parecido muy entretenido. Muy divertido. Espero que os haya gustado a vosotros también. Dadle un like si os ha molado. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!